Esa es la auténtica de querer Hoy que me ves abatido, borracho y perdido, preguntas por qué Es que detrás de tu olvido, vinieron las copas y el llanto después Nunca logré mi objetivo, el llanto y el vino me hicieron caer Siempre estuviste contigo, no pude olvidarte por más que tomé Y me bebí las estrellas, buscando el lucero que tanto adoraba Y me perdí en las botellas, gritando tu nombre y tú no me escuchabas Siempre metido en mis venas, tu amor me dolía y me atormentaba Y me bebí las estrellas, pidiéndole al cielo que un día regresarás Después de cada botella, tirado en el suelo, contigo soñaba Ahora te causa sorpresa, mirar un mendigo, que más te esperabas Nunca logré mi objetivo, el llanto y el vino me hicieron caer Siempre estuviste contigo, no pude olvidarte por más que tomé Y me bebí las estrellas, buscando el lucero que tanto adoraba Y me perdí en las botellas, gritando tu nombre y tú no me escuchabas Siempre metido en mis venas, tu amor me dolía y me atormentaba Y me bebí las estrellas, pidiéndole al cielo que un día regresarás Después de cada botella, tirado en el suelo, contigo soñaba Ahora te causa sorpresa, mirar un mendigo, que más te esperabas